Nota electoral. En instalaciones del INE, al llevar a cabo el protocolo de apertura del sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para la revocación de mandato, Yuri González, director de seguridad y control informático, señaló que el protocolo iniciado a las 10 de la mañana de este primero de abril, tuvo el objetivo de aperturar el sistema para llevar a cabo los procesos, procedimientos y logística del voto. Explicó que a partir del primero de abril a las 20 horas y hasta el domingo 10 de abril a las 18 horas, las y los mexicanos en el exterior inscritos en la lista nominal podrán emitir su voto electrónico en el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la república. En este acto se llevarán a cabo las actividades que corresponden a la configuración del sistema de voto electrónico por internet, la creación de la llave criptográfica y la apertura del sistema. Al finalizar estas actividades protocolarias, el sistema estará listo para que a partir de las 20 horas, tiempo del Centro de México del día de hoy, inicie el periodo de votación en el cual las personas que integran la lista nominal de electores residentes en el extranjero podrán participar en este ejercicio a través del CIBEI. Señaló que la lista nominal de electores residentes en el extranjero está integrada por 17.809 ciudadanas y ciudadanos con derecho a emitir su voto. La lista nominal de residentes en el extranjero que estaremos viendo que se configura en el sistema de voto electrónico por internet quedará conformada por 17.809 ciudadanas y ciudadanos. Finalmente, señaló que la mesa de escrutinio y cómputo electrónica será instalada el 10 de abril en las instalaciones del INE y recordó que los trabajos del voto electrónico cuentan con el acompañamiento del Instituto Politécnico Nacional. El procedimiento de apertura se llevó a cabo ante el notario público número 5 de la Ciudad de México, Alfonso Cermeño Infante, representaciones partidistas, personal de la Oficialía Electoral del INE, entre otras funcionarias y funcionarios. Conoce más en INE.mx y en votoextranjero.ine.mx. Nota Electoral. Nota Electoral. Central Electoral.